Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y las hermanas que están dentro de este hall que están alrededor de la sala de meditación y que se están relacionando online todos somos bendecidos hoy que en un día muy auspicioso se nos permite instalar al señor de Siria al señor de Saramaya Manala data 3 ya el señor que es el maestro del universo a los planos cósmico solar y planetario a los sistemas cósmico solar y planetario es el maestro del universo el hecho de instalar una inteligencia tan grandiosa en Sadguruta Pobana se debe con toda seguridad a que a la gracia del señor y todos aquellos que participaron en esta función en esta función hoy están todos inconscientemente iniciados por medio de trabajar con el mantra podemos traer podemos traer hasta el nivel cósmico la realidad de data 3 de forma nueva y la realidad de data 3 en todo el universo el maestro informa y la información en sí misma es una iniciación no hay parafernalia cuando un Sadgurú inicia él lo hace de forma tranquila y aquellos que tienen Sraddha y aquellos que tienen Bhakti serán capaces de gradualmente darse cuenta a la Deidad que está relacionada con el mantra que se nos ha dado la Tartreya el señor permea al sistema cósmico solar y planetario él reside en Sirio y es llamado Saramaya Manala Sarama quiere decir perro la estrella del Khan es así como se llama en inglés y no es otra cosa que Sarama y Mandala es decir la esfera de su influencia y todos conocemos por las enseñanzas del maestro que Sirio es el maestro para todo el sistema solar los sistemas solares él está en el sur Sirio está en el sur en nosotros el sur está en el centro del corazón la cosa mayor que está constituida de siete sistemas solares mayores es el padre de nuestro sistema solar las pléyades son otro portal otro racimo de estrellas en nuestro sistema solar son conocidas como la madre de nuestro sistema solar y Sirio es el maestro para todo el universo y fue concebido de esta forma como una réplica de la trinidad sobre el planeta de forma tal de que cuando quiere que exista algo en el universo y cuando cualquiera de los componentes de la trinidad no pueda funcionar data treya va a reemplazarlo si no va a seguir permaneciendo como el maestro esto puede sustituir a Shiva al señor si se necesita puede sustituir a Vishnu al señor y si se requiere también puede sustituir a Brahma el señor el primero el segundo y el tercer y lo puede sustituir en casos de crisis hubieron estas crisis por ejemplo cuando se formó la creación por lo tanto incluso en el plan el plan B que estaba siempre allí en el plan de la creación mientras que hay un plan también hay un plan B y en caso de que suceda hay otra alternativa esta debe ser la cosa es así como surgió la sustitución en caso de que alguien sea imposible de trabajar debe ser debe poder ser sustituido en el universo esto ya se consiguió desde antes volviendo a Datatrisha el maestro viene de Sirio como todos sabemos mañana vamos a dar el look relativo a él la energía Brahman eligió proveniendo de los Aswins de los dos Aswins eligió a Varuna y de Varuna Aswins la energía llegó a Sirio y de Sirio llegó vía Urano que trabaja para cinco sistemas solares la energía llegó a nuestro sistema solar y esta historia con esta historia nos vamos a resonar mañana porque no comenzamos con Datatrisha y el trabajo interno como dije por favor recuerden que hasta que trabajemos dentro de nosotros mismos y transformemos nuestra personalidad para estar en sintonía y en alineación con el alma no podemos ser llamados niños del maestro no se nos puede dar la información más confidencial relativa al universo todo el conocimiento nos viene desde dentro y no desde fuera y para esto necesitamos trabajar incesantemente dentro nuestro trabajar dentro nuestro es un cría hay un cría que trabaja dentro de nuestro y toda deidad puede trabajar con nosotros con ayuda del maestro cuando seguimos el sendero de un maestro el maestro ya es una persona que logró la realización y a través de él la podemos lograr desde dentro de nuestra personalidad y no saliendo demasiado al mundo externo moviendo el rabo en la sociedad nosotros trabajamos dentro de nosotros mismos silenciosamente y constantemente y entonces solamente así seremos un niño del maestro el maestro debe sentir la confianza de que estamos interesados en trabajar dentro de nosotros mismos trabajar con nuestra propia personalidad y alinearla con el alma hasta este momento puede que digamos muchísimas cosas y nos quejemos pero no estaremos nunca dentro del lado interno del ser así que la tatrilla es el señor que preside dentro de nosotros también como dije ayer los tres centros el primer lobos el segundo y el tercero con este y se toca el apnea la garganta y el corazón los tres sonidos de data 3 démosnos cuenta de estos si en la cabeza ve vi en el corazón y en el muladar data 3 si viví y que en tres maestros data 3 cualquier cosa es tres master si viví master en y master y que si vimos tantas cosas que tenemos dentro las explicaré así que cuando hablamos de data 3 ya por favor recuerden nunca lo llamen data 3 data 3 porque es una forma indiferente de relacionarnos con él nunca lo digan nunca data 3 data 3 debemos tener veneración no sabemos con quién nos estamos relacionando nunca lo digan la mayor parte de los indios dicen data 3 data 3 como si fuera un miembro de la casa no hagan esto data 3 es decir que está en todo lo que está más allá ámbala quiere decir el akasha akasha es nuevamente triple akasha mahat akasha para akasha akasha mahat akasha para akasha para akasha es donde está el parabramán mahat akasha es el estado desde el cual la persona cósmica se comienza a manifestar akasha es lo que vemos en relación con nuestro sistema planetario a nivel planetario tenemos el éter a nivel solar tenemos el mahat akasha y el cósmico para akasha todo está en tres cualquier cosa que podemos ver allí nos daremos cuenta de la dimensión de data 3 ya padrán baraya ocupa en un segundo todo el sistema solar y después artreya y anamaja seremos capaces de trabajar más allá de nuestras tres cualidades seremos capaces de seremos llamados atri atri está gobernado por las tres cualidades somos llamados triburas ramacas equilibrio dinamismo e inercia sattva rayas y tamas las cosas son regidas por ellos aquel que está más allá es aquel que llamamos la divinidad la divinidad preside sobre el triángulo nosotros somos precedidos por la divinidad pero algunas veces somos hiperactivos otros hipoactivos tenemos que traer este triángulo y hacerlo equilátero para poder trabajar a través de él artreia es aquel que se dice que es aquel que es sanat atri uno de los sabios atri está en el centro de la cabeza esto lo sabemos todos los siete sabios donde existen ellos en nuestros siete centros los siete sabios ocupan los siete centros y debemos relacionarnos con ellos atreia es aquel que preside sobre el sistema solar el plano solar data murti es aquel que se relaciona con el sistema planetario data murti se relaciona con el sistema planetario atreia con el sistema solar con el plano solar badra con el plano cósmico cósmico solar y planetario es por eso que el mantra original es así si contamos las sílabas va a haber veintiuna sílabas las veintiuna sílabas en tres planos tres veces siete veintiuna sílabas veintiuna sílabas así se concibió originalmente este mantra y después tenemos el mantra para el para el sistema planetario para el solar y un mantra para el plano cósmico con los que nos podemos relacionar en nosotros nuestra cabeza se relaciona con el plano cósmico el torso superior con el plano solar y el torso inferior con el planetario entonces podemos relacionarnos así badra atrayayana maja tres la idea es que cualquier mantra cuando nos es dada debe ser contemplado en los centros estéricos relacionados con nosotros y solo así los lotos van a los chakras van a transformarse en padmas o lotos los chakras son energías ruedas de energía y cuando tienden a ser lotos absorben la energía de arriba y la traen hacia abajo es por eso que la energía de la kundalini se eleva cuando los chakras se transforman en lotos y no de otra forma los chakras se nos mantienen moviéndonos de forma circular pero los lotos nos permiten movernos de forma ascendente y descendente es por eso que tenemos una meditación oculta que habla de los chakras a los padmas de la serpiente a las águilas solo lo entenderemos cuando hayamos ido hacia adentro y lo sabremos estos tres mantras en la cabeza en el torso superior todos estos centros se relacionan con el torso superior debajo del diafragma debajo del diafragma sobre el diafragma hasta la garganta y arriba de la garganta estos son los tres partes esenciales del hombre que constituyen al hombre hay tantos y tantos detalles acerca de la constitución del hombre que hablaré hasta las doce de forma tal que obtengan algún interés en esto y no relacionarse así nomás con las cosas y todavía sentirse mucho con ellas por favor recuerden que el mantra másico es om padram baraya namah arterial y maha datamurtay en maha 21 sílabas si queremos hacerlo como un gant gant es decir 24 lo cambiamos padram baraya bima g arterial y adima gitan no data para chodaya esta conversión en 24 es muy fácil en cualquier mantra si conocemos la ciencia dimah bid maha bid maha dimah rachodayat nosotros meditamos acerca de algo y estamos alertas rachodayat quiere decir nuestra estimulación para esto que es lo que debemos hacer meditamos en su voluntad entonces nos damos cuenta de para darnos cuenta de narayana meditamos sobre vasudeva y vishnu nos estimula narayana vidmahe vasudeva vidmahe dano vishnu prachodayat lo podemos decir cualquier cantidad de veces el gajatri también 24 silabas data también decimos om vadran baraya vidmahe lo conocemos al vadran barán es decir al cósmico la persona cósmica atreyaya dimahe meditamos sobre el central el central nos lleva hacia arriba y hacia abajo es decir que el señor data esté con nosotros y después tenemos el mantra relacionado con los siete sílabas relacionando las sílabas con los siete centros en nosotros si esto no es posible háganlo pero la idea es que reconozcan los centros en el cuerpo todo el trabajo está dentro no afuera todo el trabajo de la realización está dentro nuestro y no afuera y el trabajo es en la columna cerebro espinal para entrar dentro de ella debemos hacerlo con los no lo podemos hacer con los sentidos y el cuerpo es la columna vertebral que es la base es el chasis de alrededor de la cual se desarrolla toda la forma es así como se concibe este mantra y debe ser trabajado dentro de nosotros uno es el segundo es la forma de y después el mantra más simple es el sonido simiente básico de data tres este mantra cuando trabajamos con él consistentemente abre todas las puertas como lo dije guru brahma guru vishnu guru de los tres centros cuando los cantamos cuando cantamos el om originalmente decíamos el om tres veces tres veces om y después de solíamos decir guru brahma pero desde el 92 hubo una emergencia a nivel planetario y hubo una instrucción desde los círculos superiores de cantar el om siete veces para poder traer muchísimas energías que neutralizaran ciertos peligros que venían al planeta de 1988 ya desde desde la conversión armoniosa desde ese momento hacia adelante también había fuerzas negras que estaban trabajando para volver al planeta por lo tanto en el 92 el plan llegó desde los círculos superiores de pronunciar siete veces el om porque cada vez que pronunciamos el om limpia todo el ambiente la o lo podemos hacer de una dos o tres letras el om pronunciar siete veces tres veces siete veces es 21 veces se nos instruyó decirlo así en el 92 yo no con algo de confianza compartí esta información pero este tipo de información no se la doy a cualquier persona que pregunta y pregunta y pregunta en el 90 y a partir del 92 lo hacemos siete veces no lo podemos hacer de forma vaga cada vez que lo hacemos debemos relacionarnos con relacionarlo con un centro en nosotros porque los siete centros en nosotros se relacionan con los siete planos de existencia todo lo que hacemos está dentro de nosotros y en el universo no es juntar de todos lados como un hábito antiguo la expresión de nuestro ser expresémoslo integrándolo con el universo om también puede hacerse así el gashatri también el data mantra también cualquier mantra que hagamos puede ser hecho de esta forma este es la ciencia de trabajar con data trucha que se conecta con nosotros desde sirio al sistema planetario y también con el sistema cósmico es así como sucede y es una bella presentación del simbolismo cósmico todo alrededor de data trucha ya he dado una presentación simbólica en un libro simple y ahora tenemos la historia de Rippada Rivalaba que es la encarnación de data trucha que también está hecha de 320 páginas el libro pero la clave para trabajar está en el libro pequeño para conocer la historia está el otro lo importante es que nos demos cuenta desde dentro porque vamos a saber mucho más de lo que está impreso data trucha está instalado hoy se lo ha instalado y como dije la mañana hoy es la treceava fase de la luna que es una fase muy sagrada y cuando se la asocia con sábado es mucho más sagrada decimos sanitreya y de sí en la treceava fase de la luna y sábado y cuando coinciden es un gran día y energías tan grandiosas que no podemos imaginar a menos que entremos dentro nuestro y que sepamos lo que es Saturno y el mes de Géminis Géminis es el mes donde se inicia la humanidad en toda su totalidad todas las iniciaciones en la humanidad son dadas en el mes de Géminis el maestro Sivivi inició a la humanidad en el mes de Géminis mañana sucede sucederá cuando el sol esté a siete grados de Géminis y hoy está en seis grados y Saturno y Trayodas han llegado a estar juntos y es por eso que es un día muy importante y sucede en la constelación de Varani una de las más grandes de todas las constelaciones de las 27 que tenemos Varani puede que conozcan los estudios Varani todos los andras de la India del sur conocen los estudios Varani que eran grandiosos en otros tiempos Varani es la constelación que rige a todo el planeta el esplendor que llega al planeta este Varani Ashvini es el comienzo y Varani es la esfulgencia de la luz centramos en la sabiduría de las constelaciones lo sabremos sucede que hoy es Varani y eso concebimos pensamos que este día era bueno para hacer este trabajo y esta empecera de Atatresha aquí para beneficio de los miembros de esa guruta para que se puedan relacionar con él y él ha elegido al hermano que es un gran ritualista por años ha hecho las puyas aquí para Ganesha y hoy lo elegí para hacer la de Atatresha y que se asegure que Atatresha sea también bien honrado diariamente no cualquier persona puede honrar a las deidades tenemos que tener suficiente devoción y sentir a la deidad y no estar en el plano emocional porque si no no podemos relacionarnos con ellas y después relacionarnos con la deidad dentro nuestro y es por eso que le elegí a él para que tome esta responsabilidad de relacionarse con la Atatresha a partir de hoy y le deseo que lo haga excesivamente bien y esta es la segunda instalación de Datatresha que he hecho la primera Datatresha que se estableció fue en Radama Rabanne Kumari y yo instalamos un Datatresha muy hermoso uno de granito un ídolo de granito negro en Radama Rabanne que me lo dio mi hermano menor antes de dejar el cuerpo me me lo dio en confianza y dijo yo no lo puedo adorar más por favor puedes ayudarme Surendraná era su nombre entonces yo siempre lo tomé todo todo lo que me llega lo tomo como dado por lo divino como un deber para que sea llevada a cabo correctamente este fue el primer Datatresha que he instalado algunos años atrás en Ramadri y ahora tenemos una pareja que se relaciona con él diariamente y su vida cambió de a poco porque han desarrollado el gozo de relacionarse con él cuando nos relacionamos con gozo muchas cosas nos llevan que no conocemos las personas quieren saber cómo relacionarse con las energías que están presentes en un ídolo que es una representación simbólica de la deidad las personas simples una pareja han encontrado bueno este trabajo antes de esto cuando hacíamos las meditaciones de luna llena los rituales del fuego de la luna llena lo hacemos regularmente y en la luna llena de Sagitario cuando estábamos haciendo el ritual del fuego un amigo mío llegó de Rajasthan y me trajo un ídolo de data treya y me lo dio en la luna llena de Sagitario yo estuve tan conmovido y esa estatua es la que vemos en Radham Adavan y se diariamente se la atiende por completo es así como llegó data treya estas son las instalaciones y se han hecho muchas la mayoría de los miembros del grupo conocen que hay tantas estatuas de Krishna conté hasta 18 y después paré de contar 18 estatuas de Krishna fueron instaladas Ganeshas también fueron instaladas incluso en América y en Europa por pedido de las grupos de Europa el último fue instalado en el 1919 en Miami porque no había Krishna en Miami cuando me lo piden es como una obligación que tengo que hacer de lo mismo instalaciones de Shirdi Saibaba de Ganeshas incluso en Villa Kapatnam instalé siete Ganeshas todo esto puede suceder si nos damos cuenta de la Deidad en nosotros y entonces viene nosotros y nosotros la instalamos todo viene del Guru con el que nos relacionamos si comenzamos a relacionarnos con un maestro de sabiduría lentamente él nos va a conducir a tantos y tantos manifestaciones de la divinidad entonces él conoce nuestras limitaciones y nos da símbolos universales para trabajar y relacionarnos con él cómo llegó la historia de Datatreya a mí la historia de cómo Datatreya llegó a mí apareció en mi familia tres generaciones atrás había un gran adorador de Datatreya más atrás las subsecuentes generaciones adoraron a Shiva el Señor y funcionaron con él otra parte tomó a Rama el Señor y yo llegué Master IK Master MN Master CBB y cuando estaba con el maestro en el 76 el día antes de la luna llena de Sagitario en 1976 generalmente cuando tenía visiones iba a consultar al maestro y estar con él y cualquier cosa que él hiciera me quedaba con él y no lo molestaba y él me solía invitar así que era una mañana en un lugar en un lugar llamado Darbagarissa es un área en Villa Kapatnam y yo fui a verlo y él estaba haciendo cosas muy simples porque las cosas él estaba poniendo en orden algunas cosas simples y entonces él se puso a hablarme y entonces llegó una persona conocida nuestra y fue se dirigió al maestro y le pidió maestro mañana la luna llena de Sagitario que es recordada como el nacimiento de la Datatresha el Señor y nos gustaría que nos iniciaras en el sistema Datta mi padre fue un gran Datta Vacta lo aprendí de él y quiero aprender lo de usted por favor inicieme él vino y fue y preguntó entonces el maestro lo miró y dijo mañana siendo la luna llena de Sagitario si puedes venir a las 4 de la mañana toma un baño vístete con ropa fresca y estate a mi umbral a las 4 de la mañana si lo puedes hacer te iniciaré en el sistema Data en el sendero de Datatresha entonces el maestro dijo la persona dijo ¿qué tengo que traer cuando vengo? y el maestro le dijo nada no tienes que traer nada excepto a ti mismo viene a las 4 de la mañana y entonces el maestro me miró a mí y dijo se sonrió y dijo no va a venir él tiene la emoción de realizarse con él relacionarse con él pero bueno de todas maneras vino viniste tú hoy por favor ven mañana a las 4 de la mañana esa es la belleza de las cosas entonces él me dijo ven a las 4 de la mañana y te iniciaré y ya estaba iniciado en el maestro se viví que es bueno para todos pero el maestro me inició con se viví y el maestro mismo me dijo te voy a iniciar con datatreya entonces bueno ok lo haré todavía mejor así que a las 4 de la mañana estuve allí y me inició esto es lo que estoy compartiendo con ustedes hoy cualquier iniciación que me dio en el 76 durante la luna llena de sagutario esto es lo que les estoy contando por primera vez a todos así que del 76 al 2022 ¿cuántos años? 24 más 21 hasta el del 72 al 20 2020 24 y hasta ahora de 44 años estoy revelando esto que sucedió algunas personas saben que estoy en este sistema también pero no nunca di los detalles así que hasta ahora son datatreya vino a mí en el 76 y el maestro me dijo incluso tus antecesores llegaron a la realización de otra forma tu abuelo bisabuelo fue el que llegó al sistema data y este viene a ti ahora tu padre se relacionó con rama y llegó a la realización tu abuelo con Shiva y se realizó estás con esto la belleza del maestro se vivió es que nos hace llegar a la realización en muchas facetas así que bueno ahora estás aquí y aquel que quería ser iniciado no vino porque no no vino y como yo estaba allí me inició así fue como me llegó cualquier mantra que se nos da con este debemos trabajarlo dentro nuestro y no publicitarlo cualquier cosa que se nos dé como una iniciación iniciación significa en latín entrar iniciación es entrar Upanesha también es entrar dentro si somos iniciados digamos con el mantra de CBV debemos entrar dentro y encontrarlo dentro nuestro está dentro no está fuera primero aparece dentro y después aparece afuera las realizaciones internas son más importantes que la adoración externa las realizaciones internas sean las que sean tú con todas hechas podemos relacionarnos solo desde dentro los centros etéricos son los portales del mundo sutil nosotros tenemos los chakras y sabemos que tenemos que tornarlos en padmas para que pueda pasar la energía si tenemos chakras nos hacen mover en círculos pero cuando se desarrollan en padmas o lotuses chakra quiere decir rueda padma quiere decir loto el loto se despliega y nos da la elevación de nuestra propia energía en todos los centros es así como debemos trabajarlo entonces sucedió de esta manera y mi experiencia es mayormente con el maestro CBV que abrió tantas y tantas puertas y estoy agradecido al maestro Ikei porque él me lo introdujo el maestro el maestro CBV están basados en CBV MN Ikei tres centros si pensamos en el cuarto nos transformaremos en el cuarto así que si tomamos el sahasrara y los tres centros vamos a encontrar la jerarquía en nosotros uno más dos más tres más cuatro es diez y entonces es una energía completa cuando los cuatro maestros vienen en un orden se transforman en una jerarquía y no antes cuatro maestros deben venir en un orden y entonces se transformarán en una jerarquía no todos los sistemas de gurúes forman una jerarquía si hablamos del Kriya Yoga tenemos a Lahiri Maharshi y otros cuatro tres Yogananda y otros dos maestros es una jerarquía Maitreya el Señor Maru Devapi Duankul forman una unidad de jerarquía de la misma forma todo maestro trata de formar esto uno más dos más tres más cuatro es diez es por eso que tenemos el símbolo un punto dos puntos tres puntos y cuatro puntos es lo que he puesto en el libro original de Data Tresha de forma muy esta es la representación simbólica de Data Tresha esta y señala la escultura es una forma poética la la simbólica son diez puntos explicados por Pitágoras como la década pitagórica si quitamos los puntos de los tres esquinas si los sacamos tendremos siete puntos en el medio siete puntos entre los diez puntos que constituyen la década toda es esta es la representación del uno como diez tres son la trinidad y siete son los planos de existencia siete son los planos de existencia guiados por los tres no sé cuántos de ustedes han visto el símbolo si no lo han visto miren el libro original de Data Tresha hay un punto después en la segunda línea dos puntos en la tercera línea hay tres y en la cuarta línea hay cuatro todos los diez puntos están allí representando las diez semillas relativas a la creación de estas diez si eliminamos las esquinas las tres esquinas cuando son eliminadas representando la trinidad presiden sobre la existencia séptupla los siete puntos son la existencia séptupla presidida por los tres puntos y ahí tenemos el número diez ese es el gran símbolo de Data Tresha que no es explicado las personas hablan de las historias pero la historia interna esto es lo que es dado hace muchos años en occidente occidente y también en oriente pero no llegamos a ver el lado interno de esto esta es la presentación de Data Tresha como diez puntos tres más diez y puede ser tres siete más tres y tres veces siete más tres es veintiuno trisaptas a mitad crutaja hay tantas interconexiones les estoy dando algunas ideas de forma que trabajen con los centros es importante todo viene desde dentro no desde fuera todo conocimiento viene desde dentro si comenzamos a relacionarnos con los centros en nosotros por lo tanto la importancia es trabajar dentro el Sad Guru siempre nos va a llevar dentro de nuestro propio ser no nos va a llevar hacia afuera no nos va a dar el coraje de ir a la actividad mundana sino a tornarnos hacia la subjetividad y las personas que se reúnen alrededor de un gurú lo hacen por expandirse exteriormente para tener una buena familia para tener una buena propiedad dinero una buena posición una buena colocación social todo en lo que está fuera que se termina con una sola vida pero si entramos en la subjetividad esto permanece con nosotros por siempre cualquier cosa que ganemos dentro nuestro como conocimiento permanece con nosotros lo que ganemos hacia afuera se termina con esta vida la próxima vida puede ser diferente en esta vida podemos ser algo y en la vida que viene podemos no ser nada nada porque todo porque todo depende de cómo hemos utilizado las energías por eso Jesús dijo todos aquellos que ustedes ven como ricos la próxima vida nacerán como pobres porque no comparten nada con nadie y aunque veamos un tanto como compartamos con los demás tan ricos seremos si no somos maestros de nosotros mismos así nos empobreceremos y la próxima vida no seremos nada por lo tanto cuando trabajamos con esto las tres dimensiones en nosotros la cabeza el trozo superior este es el trabajo básico tenemos el apnea el anágeta el centro del corazón y el muladara el centro de base hay tantas y tantas formas de trabajar con estos siete centros podemos ver los siete sabios en nosotros en el sahasrara podemos sentir a atri y en el agña podemos sentir a brujo el segundo sabio y en la garganta angiras en el corazón podemos sentir a basista a quien estamos venerando es por eso que nos relacionamos con el centro del corazón de la persona cósmica porque basista maitreya preside sobre el lugar de residencia de basista sobre esta tierra es así el maestro si viví viene de agastia es un sistema diferente siempre hablamos de los siete sabios agni en el sahasrara brujo en el agña angiras en la garganta ese es visudi basista en el centro del corazón anájata manipuraka debemos relacionarnos con pulasia y después en el swadistana pulaja y en el centro de base tenemos a kratu esto de tiempo en tiempo en distintos lugares he dado estos detalles podemos sentir todos los siete sabios en nosotros después de relacionarnos con los tres aquí en master CVV master MN y master IK y después los siete sabios y después los siete planetas en el sahasrara se requiere que nos relacionemos con Júpiter él preside Júpiter está relacionado con todo el sistema Júpiter en nuestro sistema es el maestro del sol y nosotros somos los hijos el principio solar donde está el maestro en el sahasrara y en el acña podemos relacionarnos con el sol de nuestro sistema solar es tan y tan brillante viene de Brujo Vargo Deva y en el centro de la garganta nos relacionamos con Mercurio y esto lo dio el maestro Dual Kulsh están también en los libros indios la sabiduría es solo uno que viene de una sola fuente se transforma en diferentes lenguajes en el centro de la cabeza en el sahasrara Júpiter en el acña relacionémonos con el sol y veamos lo bello que es sentir el sol en nuestra frente qué bello es cuando cantamos el gashatri y nos mantenemos relacionándonos con el sol triple que existe en la frente cuando cantamos el gashatri no solo cantamos acerca del sol que conocemos sino del aspecto triple del sol surya sabitru y Vargo Deva el sol planetario el sol solar sabitru y el centro cósmico llamado Aditya Aditya sabitru surya relacionémonos con ellos cuánto gozo obtenemos cuánta elevación tenemos cuando cantamos el gashatri y nos relacionamos con los soles en el centro de la frente cuando sabemos que gozamos haciendo algo qué bello es en la garganta está Mercurio Mercurio es el señor del habla y el habla se hace mecánicamente de la garganta a la lengua en el corazón sintamos a Venus Venus Sucra está en el corazón es el que nos da la sabiduría esotérica él es el maestro para darnos toda la sabiduría esotérica nosotros cantamos todas las eslocas sin saber lo que decimos a menos que entremos en el centro del corazón la sabiduría interna no se revela y el regente de estos Venus Sucra hay un maestro en el corazón hay un maestro en la cabeza y después está el sol que es lo que nosotros somos y después Mercurio nuestro amigo Mercurio siempre se mueve cerca del sol es el mejor amigo del sol nuestro mejor amigo es nuestra habla por medio de esto nos podemos elevar o podemos caer podemos destruir o elevarnos a nosotros mismos basándonos en la cualidad en la base basándonos en la cualidad de lo que decimos entonces el centro del corazón es Sucra o Venus después en el plexo solar tenemos a la luna el plexo solar sintamos la luna porque lo que recibimos de los círculos superiores se refleja lo refleja la luna en los círculos inferiores y por eso el plexo solar manipula acá allí tenemos a la luna con la que nos relacionamos en su adistana con los seis pétalos tenemos toda la fuerza relacionémonos con Marte Marte en el su adistana el el loto de seis pétalos hay tantas y tantas correspondencias y el Kumara sintamos en el su adistana la parte de poder de Marte porque él demuestra situaciones en nuestra personalidad si Marte no está ubicado positivamente si es positivo es un gran beneficio pero si no es un destructor las personas echan a perder su propia vida debido a la inhabilidad de relacionarse con Marte y después en el séptimo centro tenemos a Plutón todos los siete planos desde la cabeza hasta el Mula Dara tenemos los siete planetas es así como podemos relacionarnos con ellos y puede haber combinaciones de estos centros podemos trabajar con diferentes combinaciones de centros les les estoy tratando de dar algunas combinaciones importantes las personas saben el mantra Gopala ¿no es así? Gopala Gopal 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 tenemos un Gopal aquí un hombre que se llama Gopal ¿qué es Gopal? es el sonido de Júpiter O es el del Sol cuando pensamos en O nos estamos relacionando con el Sol triple Gopal 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 es Go el Sol Júpiter la combinación del Sol con Júpiter cuando tenemos la combinación del Sol con Júpiter es Go por eso que Go se considera que es el sonido más sagrado de todos ¿por qué? porque el Sahasara y el Agnil Go es por eso que Go se ha transformado en un sonido muy sagrado para nosotros Go Go realmente significa Júpiter y el Sol Júpiter Sol combinación quiere decir el maestro y el ejecutivo hay un maestro para el rey y el rey puede ser guiado por el maestro y se transforma en un emperador todos los emperadores fueron guiados por maestros sean en el este o en el oeste los grandes emperadores fueron todos guiados por maestros que sabían así que un maestro y un ejecutor en cualquier organización debe haber alguien que da las ideas y otra que las lleve a cabo dos son importantes si el ejecutor no hace las cosas el maestro debe transformarse en ejecutivo de la misma forma cada maestro busca por un ejecutivo un ejecutivo para que lleve las cosas a cabo y el maestro es la combinación de y después es el sonido relativo a Venus que está situado en el corazón Gopa Gopa Gopi es el sonido relacionado a Venus así que cuando decimos Gopa ¿cuál es la combinación? Júpiter el Sol y Venus y si le ponemos La La es el sonido simiente de la Tierra Gopala entonces ¿cuántas combinaciones tenemos en Gopala Júpiter las energías del Sol las de Venus y después y después la manifestación en la Gopala entonces hacemos al comienzo de las enseñanzas he estado con el símbolo nosotros en el centro como el Sol Júpiter arriba y Venus es una combinación acerca de la que podemos meditar así que el mantra Gopala miles han entrado en la belleza de Gopala relacionándose con este mantra de forma esotérica conocemos a Gopis a Gopalas y la mayoría de los orientales conocen a Gopi Gopala Gopa quiere decir Venus Júpiter y el Sol y el Sol todos juntos en una combinación así cada centro tiene su sonido tiene sus sonidos cuando hacemos diferentes combinaciones de sonidos y cuando conocemos el significado de los planetas y nos relacionamos con nuestros centros etéricos tenemos magia dentro nuestro toda la magia sucede en la columna vertebral ninguna magia sucede afuera hay una gran magia las diferentes combinaciones de los planetas así que el mantra Gopala quiere decir que hacemos y lo usamos conectamos el Sahasarara con el Avnia el Anahata y con el Muladhara de forma tal que seamos prácticos en el mundo externo y disfrutemos el éxtasis de Gopala dentro nuestro cuando nos relacionamos con Go con Ga y Go y O la belleza es el azul hagamos un puente a Pa y del azul al agua marina y después el oro el dorado del Anahata al Sahasarara es todo azul un azul tan hermoso que ningún pintor lo puede pintar no todos pueden traer ese azul porque el azul en sí mismo es místico cuánto es de blanco y cuánto es de azul es una combinación de blanco y azul vemos la noche podemos decir que es negra puede ser azul azul profundo puede ser el azul del cielo el cielo representa todos los colores en distintos momentos si trabajamos con Go si trabajamos con nosotros mismos como el alma con nuestro maestro se toca el Sahasarara el maestro del universo entonces ¿qué sucede? nosotros seremos el azul hay muchos que llegaron al azul y sintieron que lo demás era ininteresante el azul es tan hermoso que nos arrastra y ya no queremos relacionarnos con otra cosa esa es la belleza y en este azul este azul lo podemos experimentar solo si nos relacionamos entre el Agnia y el Sahara con ayuda de la pulsación la pulsación es necesaria porque si no sin ella no existe nada ¿dónde existe la pulsación en nosotros? cuando nos relacionamos cuando inhalamos no lo hagamos de forma indiferente o casual cuando nosotros inhalamos en tanto que pasa por los orificios de salas asegurémonos que vaya lo más alto posible y después entre a nuestro sistema cuando estamos inhalando estamos inhalando la divinidad en nosotros y nosotros exhalamos el gozo esta es la comprensión básica la divinidad entra en nosotros cada vez que inhalamos y nosotros nos unimos con la divinidad cuando exhalamos y es por eso que las personas son quedan absortas en lo divino inhalan lo de divinidad y se exhalan a sí mismos hacia la divinidad esto es Géminis Géminis nos permite inhalar a la divinidad en nosotros y después unirnos con la divinidad en tacto que exhalamos inhalando nos unimos con la divinidad que hermoso que es esto cuando sabemos que cuando exhalamos nos encontramos nuevamente con la divinidad esto no es una celebración y por exhalar no morimos porque después volvemos a inhalar ¿no es así? entonces no tenemos de qué preocuparnos porque no vamos a morir inhalamos y exhalamos en tanto que inhalamos vayamos tan alto como podemos y después vayamos hacia abajo hasta el diafragma y más abajo y hasta el plexo solar esta es la clave que nos dio el maestro Dool Kulen disipulado en la nueva era debemos estimular los centros y hacer la práctica me dan sí como me dan como mucha compasión las personas que no saben lo que están haciendo no es el estudio el que ayuda sino la práctica y cuando tenemos el toque del maestro volumen se nos revelan ¿cuánto podemos escribir? podemos escribir más de 100 libros pero esto no es más que algo diminuto en la totalidad porque lo que hay fuera es infinito es por eso que los sabios no escriben mucho Ramana Maharshi no escribió Rama Krishna Paramaharsa no escribió ningún libro Shirdi Sai Baba tampoco el maestro si viví tampoco ¿qué es lo que podemos escribir? lo que experimentamos comparado con lo que experimentamos cuando escribimos no es ni una semilla de mostaza así que Go Go en sánscrito no Go en inglés G-O si decimos Go en inglés todos salimos de acá así que Go significa tantas cosas Go es un sonido sagrado Govind por ejemplo Gopala Goury Gayatri Ganga seis nombres fueron concebidos como los más sagrados en el sistema indio ¿cuáles son? Govinda primero ¿qué es aquel el azul? cuando decimos Go es azul Gau también Govinda Gaudi Ganga Gayatri Go siempre me olvido de uno Gita si podemos saber lo que realmente es Gita ya está hay una forma esotérica de conocer las cosas y uno esotérico la forma exotérica podemos saber muchas cosas de las eslocas pero en cuanto nos vamos al lado esotérico es tal belleza tal gozo y tal benaventuranza Gopala Gopala es un mantra los mantras nos pueden dar la realización si sabemos cómo trabajar con ellos dentro nuestro las personas juntan los mantras y después no saben qué hacer con ellos porque no conocen los sonidos y qué sonido representa qué color qué sonido representa qué planeta y qué sonido contiene qué número cada sonido tiene su correspondencia de número de color y de símbolo con los que podemos trabajar por favor no queden satisfechos nunca que han conocido porque de lo que hablo es infinito y si conocemos este tipo de conocimiento veremos que es infinito cómo podemos relacionarnos con 15 15 minutos con el maestro y decimos bueno ya está por hoy como si hubiéramos hecho nuestra obligación con el maestro él se ríe desde dentro y dice bueno nunca lo sabrás nunca sabrás las cosas que yo sé él es el que se relaciona con nosotros así como nosotros nos relacionamos con nuestros hijos cuando estamos interesados con el lado interno de nuestro ser entonces él nos adopta como su hijo y entonces seremos llamados el hijo del maestro es un estado el ser el hijo de un maestro y él comparte con nosotros las cosas más confidentes relativas al universo porque él tiene confianza de nosotros y sabrá que lo usaremos de forma responsable y no irresponsable porque el uso irresponsable no funciona porque cuando somos irresponsables se nos echa Madame Madame Vázquez dice que una vez que esto sucede quedamos de lado en esta vida porque la personalidad comienza a ser actos no responsables la personalidad tiene que ser entrenada regularmente y debe ser asegurada la personalidad puede ser como un cocodrilo conocen al cocodrilo la garra del cocodrilo es tan fuerte por eso tiene el Bhagavad Gita entre los seres del agua él dice yo soy el cocodrilo dice Krishna la mejor de las garras entre los seres es la del cocodrilo cuando está en el agua si el cocodrilo está en el agua si nos atrapa no podemos liberarnos la historia del elefante y del cocodrilo habla volúmenes de esto todo es simbólico Makara el Makara es simbólico Makara es cocodrilo ¿qué es Makara? Ma representa la luna la mente Ka Saturno Saturno y imaginémonos el triángulo de Saturno la luna y Marte Saturno la luna y Marte rigen la parte inferior nuestra parte inferior es lo que está debajo del diafragma tenemos tres centros me olvidé de tomar esto le voy a dar algo al Makara el ma es el sonido relativo a la luna y está colocado en el plexo solar el plexo solar es un centro que toma energía de los 360 grados hacia sí mismo es un centro que reúne que junta cuanto más y más juntamos más crece nuestro plexo solar para el yoga en el yoga no se nos permite crecer porque la mente siempre está afuera y viendo las cosas que quieren y tiene cinco agentes los cinco sentidos que le traen información desde cinco direcciones y la mente quiere ir aquí allí comprar esto comprar esto otros estas son todas actividades objetivas que están bajo el plexo solar y debajo del diafragma y después ya Ra es el centro sacro que rige Marte Marte nos da la fuerza para los deseos que tenemos podemos ir vamos a cualquier lado con tal de conseguir lo que queremos debemos obtener las cosas y entonces ir a lugares y volver con un equipaje mayor las personas que vienen a la India cuando van a sus lugares tienen más equipaje las personas que van a cualquier lugar digamos han venido tantos y tantos a Bangalore por suerte no se les permite salir porque esa gruta pobana lejos de los centros de compras pero si no irían a la ciudad de Bangalore y a los mercados y juntarían esto o esto u otro y tendrían equipajes mayores nosotros ya venimos con un equipaje llamado karma y para el momento que volvemos tenemos más karma no no hemos limpiada el karma pasado y tenemos todavía más karma así que cuando volvemos a casa tenemos más equipaje es por eso que la gente que sale y vuelve siempre tienen el problema de qué hacer con el equipaje cuánto equipaje hay un límite para el equipaje mejor tomen el tren en vez del avión vamos a ocupar los lugares también de las otras personas con nuestro equipo saben cuando vamos con el equipaje nosotros tenemos un poco de equipaje y viene una persona con 10 valijas y las pone por todos lados y después cuando entra otra persona no encuentra el lugar y entonces esta persona pregunta de quién es este equipaje entonces una sola persona dice esta valija es mía esta otra valija es mía así en nuestra vida en cuanto partimos vamos a vamos a tener más equipaje o vamos a dejar de lado algo del equipaje si nos sacamos de encima nos sacamos de encima equipaje o reunimos depende de la combinación de Marte y la Luna y Saturno estabiliza cualquier cosa que tengamos en nuestra casa tratamos de ver dónde podemos poner otra cosa la casa está más llena de más material y las personas se mueven entre las cosas materiales así que Mácarra Marte Saturno y la Luna juntos esta combinación es llamada Mácarra debe ser transformada y siempre estamos en la objetividad siempre vamos a ser mañatados por la objetividad agarrados por ella este hombre me está invitando este otro me está invitando este quiere que vaya a su conferencia este otro quiere que yo hable en este otro lugar y después hay casamientos hasta vamos a los casamientos de personas desconocidas porque estamos habituados a salir la objetividad la objetividad la objetividad que nos tironea hacia abajo hasta que morimos así que este agarre del Mácarra del Cocodrilo debe ser debilitado y debe transformarse en Purma que no no es el vegetal que usamos para cocinar el Puri Purma existe Purma significa tortuga del Cocodrilo a la Tortuga nos tenemos que transformar de Capricornio a Cáncer que es la Tortuga la habilidad de retirarse y no necesariamente de trabajar afuera si es necesario sale si no es necesario se retrotrae dentro de sí misma los cinco sentidos debemos ser capaces de retrotraer los cinco sentidos para y relacionarnos con la objetividad a voluntad el primer paso es ser una tortuga partiendo del Cocodrilo así que el sonido en Kurma y el sonido en Mácarra están el Má el Ra está ahí pero la U no es se le pone la U que es la energía del segundo rayo que nos permite desplegar la U a U Má decimos si traemos las energías de la U en nuestro y nuestra pronunciación es por eso que hay una práctica de cantar el OM acentuando la U el OM es una cosa el AU es otra la U el énfasis en la U si tenemos énfasis en la podemos acentuar la A o la M para materializar la U entonces aquí acentuamos la U la energía de la U es una energía que permea que nos libera Urucrama es la energía que nos permite liberarnos de la garra de nuestra personalidad y entonces la personalidad que todo lo agarra se transforma en una personalidad que toma y da es decir que nosotros estamos liberando energía y reunimos energía la liberamos y la reunimos si solo juntamos juntamos y juntamos nos asfixiamos en ella es por eso que necesitamos compartir lo que recibimos incluso las respiraciones para tomarla y darla ese es el mensaje de la respiración así que el Mácaras se transforma en Kurma y Kurma se transforma en Kumara lo mismo los mismos sonidos la U se adhirió la U nos trae hacia adentro la energía del OM está el U en el corazón A en la cabeza U en el corazón y Má en el centro de base cabeza corazón y el centro de base cuando comenzamos a trabajar con el centro del corazón con la U lentamente el Mácaras se transforma en Kurma el Kurma en Kumara y nos transformamos en un hijo del maestro Kumara significa el hijo el hijo del maestro entonces después podemos andar primero somos un bala un niño y después un niño de 5 años y después a los 11 de 11 de 16 y ya está todo el trabajo comienza después de esto es por eso que hay una forma de entrenar a la personalidad hay tantas y tantas formas de entrenarla y y dejar que el plexo y establecer orden en el plexo solar el sacro y el de base porque si están desordenados nuestra personalidad nunca puede ir hacia adentro y nunca podemos transformarnos en un hijo del maestro continuaremos a la tarde porque ahora es el mediodía y vamos a pronunciar el OM 21 veces y después no leí el programa con lo que vamos a continuar así que traten de entrar más y más dentro de ustedes mismos y de conocer las cosas desde dentro permanecer con el maestro esa es la gracia del maestro que nos informa o nos guía a los libros tenemos el libro de fuera y confirmamos por dentro esto lo explicaré después a la tarde después de la meditación muchas gracias a todos por escuchar atentamente y relacionarse con Data Trash con la meditación con la meditación con la meditación Gracias.